Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las úlceras. Bueno, existen varios tipos. Su clasificación se basa principalmente en la ubicación y la causa subyacente. Bueno, algunas categorías. Por ejemplo, las úlceras pépticas. Bueno, pueden ser gástricas, que se desarrollan en el revestimiento del estómago. Pueden ser duodenales. Afectan la primera parte del intestino delgado, que se llama duodeno. Ahí aparece la lesión, ¿eh? Sí, porque se va erosionando. En esa parte del intestino hay una erosión que hace que sangre. Hay que tener cuidado porque trae consecuencias no atender una úlcera. También existen las úlceras venosas. Estas ocurren en las piernas. Son el resultado de una insuficiencia venosa crónica. Problema venoso. O pueden ser úlceras arteriales. Tiene que ver con la mala circulación arterial. Generalmente en las extremidades inferiores, en los pies. Úlceras neuropáticas, de las que vamos a platicar el día de hoy. Las úlceras neuropáticas están relacionadas con los daños en los nervios. Y comúnmente están asociadas con la diabetes. Úlceras neuropáticas. Neuropático se refiere a algo relacionado con los nervios o el sistema nervioso. En el contexto de úlceras neuropáticas, por ejemplo, se refiere a las úlceras que se desarrollan debido al daño en los nervios periféricos. Comúnmente asociado con condiciones como la diabetes o la neuropatía periférica. O sea, problemas en los nervios causan úlceras. No solamente los relacionados con el sistema venoso, ni arterial. Con venas y arterias no tienen mucho que ver. Si nada más decimos que solamente esas son las razones. Hay más razones. Hay úlceras por presión también. Están relacionadas con úlceras por decúbito o escaras. Se desarrollan cuando la presión prolongada sobre la piel causa daño. Gente que tiene dificultades de locomoción ya está en silla de ruedas o está en cama. Entonces, la presión que hacen los huesos sobre la superficie dura de la cama, llegan a ulcerar. Habría una llaga, una lesión. Se dan úlceras por presión. Incluso hay úlceras corneales. Afectan la córnea del ojo. Se puede deber a infecciones o a lesiones. También hay úlceras aptosas. Son esas lesiones dolorosas que se desarrollan en la boca. A menudo en la mejilla, por la parte de adentro o en la base de las encías. También hay cutáneas. Úlceras cutáneas. Puede ser por infección, por traumatismo o bien por alguna enfermedad autoinmune. Sí, se amplia la clasificación de las úlceras. Regresemos al punto. Las úlceras neuropáticas son lesiones en la piel que se producen como resultado de daños en los nervios periféricos. Y muy común que estén asociadas, porque son úlceras neuropáticas, en alguna condición como la diabetes. Yo sé la principal causa. Las que son causadas, las úlceras neuropáticas causadas. Por diabetes o neuropatía periférica o por traumatismos nerviosos. Alguna otra condición que puede ser condición autoinmune. Así, generalmente los síntomas de las personas con úlceras neuropáticas. Experimentan falta de sensación o falta de sensibilidad en la zona que está afectada. También pueden experimentar hormigueo. También ardor o dolor en la región. ¿Cuál sería la ubicación donde aparecen mayormente? Pues suelen desarrollarse en las áreas de los pies o las piernas. Debido a la disminución de la sensibilidad. O puede ser una posible presión repetida en estas áreas. Habría que ver también los factores de riesgo. Bueno, la diabetes es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de úlceras neuropáticas. Otros pueden ser neuropatía periférica. También las personas que consumen alcohol. También la obesidad y algunos padecimientos que aparecen como enfermedades autoinmunes. También pueden ser la causa. Son los factores de riesgo. Puede haber complicaciones. Pueden ser complicaciones graves. Si no tratamos las úlceras neuropáticas adecuadamente. Porque se pueden infectar fácilmente. Como la persona no tiene sensibilidad. Entonces puede aparecer una infección no tratada. Que incluso puede llevar a la persona a la gangrena. O incluso a la amputación. Por eso hay que estar pendiente. Aquí es muy importante la prevención y el tratamiento. La prevención es fundamental. Y generalmente implica el control de las condiciones. En este caso la diabetes. El tratamiento puede incluir también cuidados de la herida. La úlcera es la herida. Algún tratamiento para el control del dolor. Y claro siempre evitando que se presente la cirugía. Se recomienda siempre el cuidado de los pies. Las personas con riesgo de úlceras neuropáticas. Especialmente los que padecen diabetes. Deben de tener especial atención al cuidado de los pies. Hay que incluir una inspección regular de los pies. Buscar usar un calzado adecuado. Mantener la piel limpia y seca. Y evitar la exposición a temperaturas que sean extremas. Bueno, vamos a entrar a detalle. Vamos a platicar acerca de los síntomas y signos de las úlceras neuropáticas. Bueno, recordemos. Las úlceras neuropáticas suelen ser el resultado de daños en los nervios periféricos. Entonces los síntomas y signos pueden variar. Según la gravedad o la ubicación de la lesión. Puede ser falta de sensación. Es una pérdida o disminución de la sensibilidad en la zona afectada. Las personas pueden tener dificultad para percibir dolor, temperatura o presión. Tienden un hormigueo, un ardor. Son sensaciones anormales, ¿no? El hormigueo, el ardor o la picazón, ahí en la región afectada, anormalmente aparece. Y habrá que iniciar tratamiento. Porque eso tiende a seguir. Porque hay dolor. Aunque la pérdida de la sensibilidad es común. En el caso de algunas personas pueden experimentar dolor neuropático ahí en la zona afectada. Incluso hay cambios en la sensibilidad táctil, así lo llaman. Que algunas personas pueden experimentar sensaciones como extrañas. O molestas al tocar la piel. En la zona afectada. Llegan a presentarse cambios en la coloración de la piel. La piel sobre la úlcera neuropática puede cambiar de color. Se puede volver más clara. Puede ser también que sea más oscura. Que la piel circundante, o sea, no lo marca perfectamente bien. El cambio de coloración en la piel. O bien puede ser cambios en la textura de la piel. La piel puede volverse más delgada. Brillante. O esa apariencia de brillante ahí en la zona afectada. En casos más avanzados puede haber deformidades en los pies. ¿Por qué razón? Porque la pérdida de sensación puede llevar a la formación de deformidades en los pies. Como dedos en garra o cambios en la forma del pie. En estos casos, pues, las úlceras son visibles. ¿Cómo se manifiestan? Como lesiones abiertas en la piel. Generalmente en las zonas de presión, como la planta del pie. Ahí se aparece, ¿no? En la planta del pie. Puede haber infección. Por lo mismo, ¿no? Es un área expuesta. Dado que la sensibilidad está comprometida, las personas con úlceras neuropáticas pueden no darse cuenta de cortes o ampollas. O otro tipo de lesiones. Pero se dan cuenta y se infectan fácilmente. Por lo mismo, no perciben. No detectan. También aparecen cambios en la transpiración. Alteraciones en la producción de sudor en las zonas afectadas. Puede ser que aumenten, ¿no? O puede ser que disminuya la transpiración. Pero sí hay una alteración ahí. La persona tiene cambios en la forma de caminar. O sea, en la marcha. Porque está perdido de sensibilidad. Y aparte, la debilidad en los músculos de la pierna y el pie. Pueden afectar la forma de caminar de una persona. Que así se conoce, ¿eh? Marcha neuropática o marcha de neuropatía. Pero tiene su forma de caminar a la persona afectada. Que es un signo. Se puede ver. Algunas personas con úlceras neuropáticas pueden experimentar calambres musculares. Ahí en la zona afectada. Pueden experimentar dolor intenso al tacto. Aunque la sensibilidad general puede estar disminuida. Algunas personas pueden ser extremadamente sensibles al tacto. ¿Y eso qué les causa? Un dolor intenso. Hay un aumento del riesgo de lesiones repetitivas. Sí, porque una persona no percibe, no siente. O sea, falta la sensibilidad. Entonces las personas con úlceras neuropáticas pueden estar en mayor riesgo de lesiones repetitivas. Ya que no pueden sentir el dolor que normalmente serviría como una señal de advertencia, ¿no? Como reflejo. La persona con este padecimiento tiene cambios en las uñas. Las uñas de los pies pueden verse afectadas. Van a mostrar cambios en su apariencia. Como engrosamiento, deformidades o decodoración. También hay cambios en la densidad ósea. La pérdida de sensibilidad y la falta de movimiento puede afectar la densidad ósea. Entonces puede llevar a cambios en la estructura ósea. Y eso aumenta el riesgo de fracturas. La persona con ese tipo de úlceras, pues también puede tener una sensación de entumecimiento, de debilidad. Hay una zona afectada. ¿Por qué? Porque los nervios están dañados. Esa sensación de alfileres y agujas, que también se le conoce como parestesia, puede ser experimentada. Es totalmente incómodo, ¿no? Pues sí, estos son los síntomas y signos de las úlceras neuropáticas. Vamos al corte y regresamos. Bueno, vamos a continuar. Estamos platicando, entonces, de úlceras neuropáticas. Platicamos de los signos, que son bastantes, ¿no? Se detecta. Pues también hay que platicar de las causas, ¿no? Con eso sacamos la fórmula, nosotros con las causas. Porque de esta manera nos orientamos y vemos qué acciones terapéuticas requerimos para hacer la estrategia y de ahí la fórmula. Las úlceras neuropáticas, hay que recordarlo, son causadas por daños en los nervios periféricos. O sea, los más alejados del cuerpo, que son de manos y pies, en este caso los pies, ¿no? Hay causas que contribuyen al desarrollo de este tipo de afectación. La diabetes, ¿no? Es la causa más común de la neuropatía periférica y, por lo tanto, de las úlceras neuropáticas. Sí, la hiperglucemia crónica puede dañar los nervios a lo largo del tiempo. De que se presenta la afección. Una neuropatía periférica es una condición que afecta directamente los nervios periféricos. Esta, a su vez, puede ser causada por otras razones. Pueden ser enfermedades autoinmunes, una infección, un traumatismo, exposición a toxinas también, hay que tener cuidado. También se puede presentar por alcoholismo crónico. Consumo excesivo y prolongado del alcohol puede dañar los nervios y contribuir al desarrollo de la neuropatía periférica. Así mismo, las deficiencias nutricionales, la falta de ciertos nutrientes esenciales como la vitamina B12, puede conducir a daños en los nervios. Y esto aumenta el riesgo de neuropatía periférica cuando faltan nutrientes. Pueden ser infecciones también, ¿no? Pueden ser virales o bacterianas como el herpes zóster, VIH o SIDA, sífilis, enfermedad de Lyme. Esto puede causar neuropatía periférica. Ojo con este punto. También la toxicidad por medicamentos. Algunos fármacos, como ciertos tipos de quimioterapia, pueden tener efectos secundarios que incluyen el daño a los nervios periféricos. Estar atentos, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de estrógen. Este tipo de enfermedades autoinmunes pueden afectar los nervios y entonces contribuyen al desarrollo de las úlceras neuropáticas. Traumatismos y lesiones nerviosas también. Pueden ser lesiones físicas como fracturas, compresiones nerviosas o traumatismos repetitivos. Eso le causa daños a los nervios periféricos. Alguna insuficiencia vascular. O sea, tiene mala circulación. Claro, especialmente en las extremidades inferiores. Eso es lo que puede contribuir al desarrollo de úlceras neuropáticas. Habrá que estar al pendiente, porque hay muchos disturbios que se presentan. Puede haber infecciones recurrentes como consecuencia de no atenderse. Causan disturbios, puede presentarse la gangrena. Una infección no tratada puede avanzar y causar gangrena. ¿Qué es? Pues es la muerte del tejido debido a la falta de suministro sanguíneo. Ojalá y no, claro. Puede presentarse una amputación. En casos ya muy graves. Cuando la úlcera o la infección son profundas y no están respondiendo al tratamiento. Nos dicen que la amputación puede ser necesaria para prevenir la propagación de la infección. Siempre se espera no llegar a este punto, ¿no? La septicemia. Es cuando las infecciones no tratadas se extienden o se van a la sangre. Y ya cuando hay septicemia es una afección potencialmente mortal. Ahí se conoce como septicemia o shock séptico. Bueno, son muchas las alteraciones, ¿no? Que causa el padecimiento. Mejor atenderlo con oportunidad. De esta manera vamos a evitar todo este viacrucis, ¿no? Mucha consecuencia. Bueno, por fortuna está con nosotros Jader Rodríguez. Una referente con reconocimiento social como gran conocedora herbolaria. Es muy reconocida por su profundo conocimiento de plantas medicinales. Muy comprometida con la salud natural. Y tiene mucha habilidad para compartir la sabiduría herbolaria. Eso la convierte en un referente respetado, de caso respetada. Porque nos brinda valiosos aportes a la salud. Sobre todo al conocimiento herbolario y al bienestar de la sociedad. Está con nosotros, por fortuna. Adelante, Jader. Te escuchamos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues estamos platicando de las úlceras neuropáticas. Estas heridas que se generan por un daño en los nervios. ¿Y de qué manera podemos atender estas úlceras? O bueno, más importante, prevenirlas. Con una planta llamada pata de león. La pata de león es una planta que posee propiedades que pueden estimular los nervios periféricos. Estos nervios que son los responsables de transmitir sensaciones de diferentes partes del cuerpo a nuestro cerebro. A nosotros estimular, pues, estos nervios, la pata de león ayuda a mejorar la sensibilidad y la percepción sensorial en áreas donde ya se ha perdido completamente. O la sensibilidad, pues, ya es mínima. Pero además, en caso de que ya haya la aparición de estas úlceras, pues, esta planta ayuda a combatir las infecciones bacterianas y fúngicas que pudieran desarrollarse al no atenderse o atenderse inadecuadamente. Entonces, además de que es cicatrizante, va a apoyar en este proceso de curación. La pata de león, pues, es una planta medicinal que recibe este nombre debido a la forma peculiar de sus hojas que se asemejan precisamente a las huellas de este animal. Y esta característica ha sido, ha llevado a la planta que se ha conocido desde el córice florentino. Y con este nombre, precisamente, se le conozca en diversas regiones en donde se desarrolla esta planta. Además de que ha sido usada tradicionalmente para estimular la función del hígado. Esta planta permite que el hígado pueda filtrar bien la sangre y desintoxique nuestro organismo. Y al tener, precisamente, un efecto antioxidante en el hígado, pues, la pata de león va a proteger a las células que se encuentran en este órgano. Y que pudieran ser dañadas por medicamentos, por alcohol o por alimentos procesados. Esta protección que tiene la pata de león es excelente para el hígado porque es un órgano que realiza muchas funciones importantes. Y cuando hay demasiados radicales libres, pues, pueden causar un daño muy significativo a las células de este órgano. Y además puede conducir a problemas de salud hepática, inflamación, fibrosis y muchas enfermedades más graves como la cirrosis. Entonces, esta planta va a ayudar en el tratamiento de diversos trastornos hepáticos como el hepatitis o el hígado graso. Y, de hecho, ciertos compuestos que están presentes en esta planta, en la pata de león, tienen la capacidad de estimular la producción y la liberación de la bilis. ¿Y en qué se va a ver reflejado esto? Pues, bueno, va a haber una mejora en la digestión de las grasas. Va a haber una mejora muy significativa en la absorción de nutrientes. Si nosotros, pues, no regulamos la bilis adecuadamente en el hígado, es cuando empiezan a surgir problemas estomacales. Esta planta también tiene mucho uso para aliviar problemas digestivos porque tiene propiedades astringentes. Puede reducir la diarrea y también, a su vez, otros problemas estomacales como infecciones que se puedan desarrollar por salmonella, coli o helicobacter pylori. Entonces, es muy importante que reduzamos la inflamación del tracto digestivo para que pueda funcionar correctamente. Y esto también va a ser muy útil en condiciones como gastritis o colitis. Y es muy importante también mencionarles que cuando hay afecciones del sistema digestivo, pues, es importante que tratemos también las alteraciones del sistema nervioso que puedan llegar también a generarse. Porque esto está muy estrechamente relacionado. Y si la pata de león puede ayudar a problemas del sistema nervioso, también puede ayudar a problemas del sistema digestivo. Podemos utilizarla cuando hay un mal manejo de emociones, como, por ejemplo, el enojo, la ira. Y es muy importante incluir a una planta que también tenga efectos relajantes y calmantes para aliviar esas sensaciones de emociones negativas como enojo o coraje. Porque ante la presencia de estas emociones, pues, es más fácil que se desarrollen problemas como reflujo, náuseas, hasta úlceras estomacales. Entonces, la pata de león es excelente para estos casos, pero además también va a obtener beneficios para la salud que abordan la pérdida de sensibilidad al estimular los nervios y también propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antioxidantes. Las personas que padezcan diabetes, pues, pueden encontrar una solución para reducir los niveles de azúcar en la sangre y lo va a convertir en una opción muy valiosa para la salud del sistema nervioso, la salud del sistema hepático y digestivo. Regresamos contigo, Rodrigo. Bien, pues, estamos platicando algo interesante, ¿no? Porque sí hay que tener cuidado con la salud. Muchas personas no le prestan atención, se descuidan mucho, ¿no? Pero, bueno, aquí la sentencia pudiera ser muy severa, ¿no? Como la amputación. Luego, aparte, puede haber complicaciones cardiovasculares, porque hay falta de movilidad y las complicaciones asociadas con las úlceras neuropáticas pueden aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, la circulación y el corazón. O sea, puede haber una enfermedad cardíaca y puede haber accidentes cerebrovasculares, o sea, ictus, embolias. Y el dolor crónico, ¿no? Siempre ese dolor intenso, crónico, que es difícil de manejar, y claro que está afectando esta situación negativamente a la calidad de vida del paciente. Incluso puede haber problemas psicológicos, claro está, ¿no? Complicaciones severas y también la discapacidad puede tener un impacto emocional, no solamente emocional y psicológico, pero que también puede contribuir bastante a la ansiedad, a la depresión, u otro tipo de trastornos de salud mental. Algunas recomendaciones, por supuesto, es control de la glucosa, hay que estar al pendiente, hay que cuidarse los pies, usar calzado adecuado, hay que tener siempre la piel bien hidratada, el corte de uñas que sea seguro, ¿no? Como una persona especializada, porque si no, uno se lastima, se hiere, se infecta. Hay que tener una actividad física regular, acorde con la situación, claro. Controlar bien la presión arterial, el colesterol, continuamente estar aprendiendo del padecimiento para irlo controlando y conteniendo, eso es muy adecuado y muy correcto. Es lo que tenemos que hacer, estar al pendiente de no afectarnos más con una conducta en la cual nos estemos incorporando, ¿qué? Nos estemos incorporando nuevas acciones, nuevas culturas, nuevas cosas, ¿no? En nuestra vida, ya con el plan definitivo de cuidarnos. Es lo que tenemos que hacer, plan muy definido, ¿no? No para unos cuantos días, sino plan de vida ya. Cuando la persona padece diabetes, puede vivir, por supuesto, muchísimo tiempo y en buena calidad, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Pues eso, tiene que cuidarse, ¿no? Comprometerse con su salud, participar de recuperar su salud. Y se logra que la persona viva muchísimos años y gozando de un buen estilo de vida, por supuesto. Por lo pronto, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Y les recuerdo que cuando nos agite una fórmula, también proporcionen un correo electrónico para que de esta manera no haya tardanza. Así, inmediatamente que la elaboramos, se la mandamos a ese correo electrónico que usted nos indique. Y así puede usted empezar su tratamiento sin tardanza, de forma pronta. Por otro lado, nosotros elaboramos nuestra fórmula del día. En el transcurso del programa elaboramos una fórmula. Y esta fórmula la colocamos directamente en nuestra página. Y ahí usted puede disponer de ella. Puede reembar a un amigo, bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para que le llegue en tiempo muy breve directamente hasta las puertas de su hogar. Con la gran ventaja de que el flete o envío no cuesta. No tiene que pagarlo. Entonces, así recibe usted su tratamiento. A cualquier parte de la República donde usted nos esté escuchando, pues ahí mismo, cuando lo solicite, recibe su tratamiento para que de una vez se atienda. Entonces, la página ahora le doy la dirección para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted comunicarse con nosotros a través de las plataformas sociales de internet a través de ex-twitter con arroba la voz guión bajo del ángel. A ver nuevamente. Arroba la voz guión bajo del ángel. O bien por Facebook con el Ángel de tu Salud México. O bien puede ver contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. Bueno, entonces aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda autorizada en Ixtapalapa. Calle Enrique Correra número 14, casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa. A pocos pasos y espaldas de la estación de metro de la estación Ixtapalapa. Anota el teléfono para informes 555632-9258, 555632-9258 y la atención es de lunes a sábado. Centro de asesoría volaria en Xochimilco, Ciudad de México. Ubicada en avenida Morelos número 128, local F, avenida Morelos número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco. Entre cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc. A dos cuadras de la estación de Trenigero, estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal. Teléfono 555641-9568, 555641-9568. En la Merced, Ciudad de México, en la Merced, en Circunvalación, le doy la dirección, centro de asesoría volaria, avenida Anillo de Circunvalación número 1016, interior 2, Correa Merced, Balbuena. Cerca del metro de Estación Merced, el teléfono 552612-3479, 552612-3479. Ahora en Ecatepec, Estado de México. Dirección del establecimiento es avenida Insurgente número 8, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Tomamos nota del teléfono, 555770-6840, 555770-6840. En Zumpango, tienda autorizada en Zumpango, Estado de México. Ubicada en Plaza Juana número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mila y José María Morelos. Frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Tomamos nota del teléfono para informes, 5916-11-5106. Tienda en el Centro Cultural Telmex, esto es Ciudad de México. Ubicado en la avenida Coctemoc número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos. El Coloria Roma, planta baja de la acción Coctemoc, entre el pueblo Iguaymas. Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación de metro, estación Coctemoc. Teléfono anotamos, 555207-7607. Bien, momento de elaborar la fórmula. Es para úlceras neuropáticas. ¿Cuáles son los síntomas? Son lesiones abiertas en la piel. Generalmente en las áreas de depresión, como en la planta del pie. Hay pérdida o disminución de la sensibilidad en la zona afectada. O sea, hay pérdida o disminución de la sensibilidad en la zona afectada. Experimenta a la persona sensaciones anormales como hormigueo, ardor o picazón en la región afectada. Experimenta dolor, claro. También puede experimentar sensaciones extrañas. O también molestias al tocar la piel en la zona afectada. La piel puede volverse más delgada, brillante. O con apariencia de brillante, ahí la zona afectada. Aparecen lesiones abiertas en la piel. Les decía yo. Generalmente en áreas de depresión, en la planta del pie. Bueno, esa es la descripción del padecimiento, síntomas y signos. Vamos a elaborar la formulación. A ver, las plantas son... Bálsamo del Perú, herbas suecas, sábila, copal negro, alcacil, patas de león. Mezclamos las plantas juntas por pachiguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se tomó como agua de uso. Ahora, suplementos o cápsulas son las siguientes. Hortiga con vitamina D3. Raíz de indio. Germen de trigo con vitamina E. Luteína. Menciono otra vez. Hortiga con vitamina D3. Raíz de indio. Germen de trigo con vitamina E. Luteína. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento. El suplemento adicional, que coayuda con la fórmula y también estimula el sistema inmune del cuerpo. El éxito que contiene calanchoe. El éxito que contiene calanchoe. Su clave es 1803. Clave 1803. Se toma un vasito dosificador en la mañana de levantarse y otro vasito dosificador. Antes de acostarse. De total, dos vasitos al día. Uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse diariamente. La fórmula está completa. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Hay que contestar sus llamadas para darles sus fórmulas, para hacérselas de inmediato. Con mucho gusto. Usted también no olvide de marcar aquí conmigo una, hacer una llamada telefónica para pedir sus fórmulas. Le recuerdo el teléfono para que nos marque en este momento. 55 51 6 6 8 9 40. 55 51 6 6 8 9 40. Llámeme en este momento para que yo le haga su fórmula y lo voy a hacer con muchísimo gusto. Bien. Vamos a comenzar atendiendo a las personas. Iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Con Marta Socorro Hermosillo Martínez. Marta Socorro Hermosillo Martínez. Sí, a sus órdenes. Gracias por atenderles. Con mucho gusto. Adelante, te escucho. Sí, mire, mi peso es de 49 kilos. 49 kilos, sí. Miro 148. Sí. Tengo 69 años. Sí, ¿qué te sucede? Mire, el problema son las cervicales. Usted ya me dio una fórmula hace mucho tiempo. Sí. Y las cervicales están, en un estudio que me hicieron las cervicales, están pegadas atrás de los oídos, dos de cada lado. Sí. Entonces, eso me ha causado muchos problemas porque me causan dolor de hombro, dolor de cabeza, se me duermen los dedos, me dan mareos cuando hablo mucho. Sí. Y cuando me lavo la boca, se me duermen también los dedos. Sí. Se me han tenido coágulos en el ojo del lado izquierdo. Y también me faltan dos centímetros de cadera, me duele mucho la pierna a la derecha. Entonces, tengo una pierna más, desde el hombro se ve que está más corta, se ve la fisura del cuerpo. Sí, tiene un faltante. Y también me duele también mucho la cadera del lado derecho. Y cuando de repente voy a caminar, me doy cuenta que como que se me traba así la pierna del lado derecho. Sí. Y cuando estoy parada y de repente quiero caminar, como que sí me duele mucho. Y luego hay mucho dolor. Y también dice el oculista que tengo cataratas. Sí. Y también en un estudio, los íntimos en el corazón, dice que salió grande. También. Y hace, sí. ¿Eres diabética? ¿Manita? ¿Eres diabética? No, gracias a Dios, no. Bueno, ¿qué más? Me vino una bolita chiquita que me salió en el codo del lado derecho a la lina. Atravesó y hermanicí con el lado todo morado, morado. Sí, ¿qué otra cosa? Pues ahí se atoró. Pues esto sería todo, doctor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, encantado de ayudarte. Bien, la fórmula es la siguiente. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarlo como agua de uso. Suplementos. Serpentaria con triptófano. Carqueja con vitamina B12. Ginseng de Brasil también. Y utilizamos cartílago de tiburón. Voy a mencionar la fórmula de nuevo. Aceite, digo, de bacalao. Carqueja con vitamina B12. Ginseng de Brasil. Cartílago de tiburón. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Guillermo Hernández. Bien, don Guillermo. Adelante, le escucho. Fíjese que desde que día estoy queriendo hablar, pero no he podido. Aquí estamos. Ahora quiero que, por favor, me mande una fórmula. Dime tus datos. ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto? Tengo 78. 78 años, sí. ¿Cuánto pesas? 68. 6 y 8. Sí. Bueno, ¿qué te sucede? ¿Qué tienes? Lo que es cierto es que quiero tener una fórmula para mis huesitos. Sí, ¿qué tienen? Para mis huesos, digamos. Y aquí abajo de la rodilla. Sí. No me deja caminar bien. Tengo como dormido las, 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 este, estas nuevas. Sí. Y luego me pide para caminar. Y luego una, también, una, este, una, el otro día, hace un año me mandó, este, una fórmula para mi hernia. Y, mira, este, tengo una bolsita, así, este, que me ofende. Sí. Sí, ¿en dónde está? Pero sí me ofende un poquito. ¿En dónde está? ¿En dónde, en dónde, en dónde tienes tu hernia? Guillermo, ¿en dónde está tu hernia? ¿En qué parte de tu cuerpo está tu hernia? ¿En el ombligo, en la ingle o en dónde? Un ladito de los testículos. Ah, bueno, en las ingles. ¿Qué más? Y, este, y el, también, este, quiero que me mandes, este, del dolor de los huesos, porque, este, como, he escuchado este programa y, este, cuando comer, me rechinen los dientes. Sí. También. ¿Estás despierto y te rechinan los dientes o dormido? Ajá. ¿Cuando estás despierto te rechinan los dientes o cuando estás dormido? Ajá, también, como, como que tengo aflojo la dentadura. Ah, bueno, afloja la dentadura, ¿qué más? Ajá. ¿Qué otra cosa? Y, también, si me puede mandar una fórmula, este, y, este, aprovechando en todo. Sí. Para los, este, hemorroides también. Hemorroides también. Sí, ¿está bien? Sí, abarcamos todo, no te preocupes. ¿Qué más? Y, a ver, si me mandas que la medicina hasta acá, hasta mi defunto, porque, este, entonces, yo lo quiero decir también, ¿dónde puedo pagar? ¿Le puedo pagar al que me trae el medicamento o cómo? No te preocupes, yo te doy la fórmula y ahorita vemos que te informen eso. Tú no te preocupes. A ver, vamos anotando lo que vamos a ocupar, yo hago la fórmula. Utilizo lo siguiente, utilizo Arandó, Cinco Llagas, Chaya, Capitaneja, Damiana de San Luis, Salguero. Es lo siguiente, Arandó, Cinco Llagas, Chaya, Capitaneja, Anaranjada, Damiana de San Luis, Salguero. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bueno, ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, aceite de nopal, Eufrasia, Isidina con calcio orgánico, Zaval, menciono otra vez, aceite de nopal, Eufrasia, Isidina con calcio orgánico, Zaval. De esas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Bueno, pues estamos platicando acerca de cuidarse, ¿no? De una úlcera neuropática. Porque a veces hay situaciones que se agarraban tanto que la situación puede escapar de control, ¿no? Por eso es muy importante que, por ejemplo, la gente que fuma, pues sí, tiene que buscar. Evitarlo, ¿no? Gente que toma también. Sí, dejar de fumar es importante, ¿eh? Porque el tabaquismo afecta a la circulación sanguínea y aumenta el riesgo de complicaciones en personas con neuropatía. Sí hay que ir tirando las adicciones para ir haciendo mejoras concretas en nuestro organismo para que no esté más afectado. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Jade, Rodríguez, muchas gracias por tu participación. Un placer, Rodrigo. Me despido con una frase que dice así. Solo hay un camino hacia la felicidad y es dejar de preocuparse por las cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Hasta luego, que están muy bien. Este fue su programa.